La noche de este viernes, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó invalidar las candidaturas del Partido Acción Nacional a las diputaciones locales por los distritos 11, 15 y 17 al no cumplirse los lineamientos para la reelección de los aspirantes a dichos espacios. Estas posiciones serán ocupadas por Gladys Ramírez Aguilar en el distrito 11, Patricia García García en el distrito 15 y Luis Enrique García López en el distrito 17. La sentencia emitida por los magistrados electorales se sustenta en los tres aspirantes a la reelección. Fueron registrados por distritos diferentes a los que originalmente habían sido inscritos en el proceso electoral 2017-2018. En ese sentido, y luego de conocer esta determinación, Quique Galo anunció que esta será acatada en todos sus puntos. En un comunicado de prensa señaló que en estos momentos donde priva un ánimo que busca crispar y dividir al país y atentar desde las más altas esferas contra los organismos electorales, debe prevalecer en todo momento la cordura y respaldo a las decisiones de aquellos que tienen la alta responsabilidad de conducir el orden jurídico. Señaló que desde el Congreso del Estado habrá de continuarse trabajando durante los próximos años para construir la plataforma legislativa del Partido Acción Nacional y su proyecto de nación, que permita consolidar un Aguascalientes y un México donde el bien común sea la premisa en todo acto de gobierno. Todas y cada una de las propuestas, sugerencias, inquietudes y problemáticas ciudadanas recogidas en el transcurso de la actual campaña, así como aquellas que surjan en el transcurso de las próximas semanas, habrán de llevarse a la máxima tribuna legislativa del Estado, pues ese ha sido el compromiso asumido, finalizó Quique Galo. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.